En la provincia de Barahona, donde un adolescente perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras instalaba vallas de propaganda política en dicha localidad. Santa María nos acompaña y nos cuenta en detalle realmente lo sucedido. Santa, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenas noches para toda la República Dominicana. A continuación presentamos los sucesos noticiosos ocurridos en la ciudad de Barahona. Un menor de 15 años de edad murió electrocutado mientras se encontraba instalando vallas de propaganda política en el municipio de Galván, Barahona, según informó la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional. La víctima fue identificada como Albert José Santana, quien murió mientras recibía atenciones en el Hospital San Bartolomé del municipio de Neiva. Finalmente, residentes de la comunidad El Arroyo, en Barahona, reclaman a las autoridades la construcción de una nueva escuela, ya que la actual se encuentra en total deterioro. Tenemos cuatro años luchando para que se nos construya un centro nuevo, es una necesidad. Yo les invito a ustedes que hagan un recorrido para que ustedes vean en qué condiciones está la infraestructura de esta escuela. Empleados y profesores, desde hace varios días, protestaron con incendios de neumáticos para llamar la atención al Ministerio de Educación para que intervengan en auxilio de la Escuela Básica El Arroyo. Este fue el resumen de noticias ocurrido en la ciudad de Barahona. Gracias por permanecer con nosotros. Conectamos con ustedes a los estudios. Desde Barahona, para NCDN, Santa María Peña. Buenas noches. Buenas noches, Santa. Gracias por acompañarnos. Saludos a ti y a todos los amigos de Barahona.